os vuelve gente como están todos les saludo hacia el vídeo y primero que nada quiero decirles que en la plataforma donde estamos haciendo directos diarios que se llama trobo ya lanzaron la aplicación oficialmente en la play store y en la app store para que vayan y lo descarguen les dejaré los links en la descripción y también les dejaré el link de mi página de trobo para que me vayan y me sigan y me apoyen para que no se pierdan directos diarios chicos pero si lo vemos allá en el vídeo Tres Sniper No, es que se dejaron matar loco Quitan rushear mas, control de mapa Vamos, control de mapa chicos, que se puede Nosotros estamos capturando Bravo Cuidado, enemigo Molotov ¡Yo tengo contacto! Uy mi trophy ¿Pero eso? ¿Era en B? ¿Cabes? Uy, casi la triple Tras sales spawn drop UAB UAB ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No, me quería sacar una racha, loco! ¡Muy bien! uy que rica doble aquí y yo voy a matar bueno grabamos la primera ronda muy bien muy bien vamos por B, vamos por B, vamos por B uy casi me mató el ahí acabas nooo la cague ahí uy recadoble en bobby y choc esta las patitas bueno bueno ahí si me puedo tumbar unas cuarenta baja loco uuuh metió con el sniper van a quitar la B uuuh la van a agarrar no pasa nada con la A ganamos no, el querrito y tu una más para las treinta quiero una más, quiero una más para las treinta vamos una cajita más nooo me quiero hacer las treinta bueno no me puede hacer las treinta pero lo sumado 29 la neta esta partida se puso super buena gg's al otro equipo y vamos a darle ok pero bastante cuidado que tiene una escopeta nooo asistencia no me lo sentia tocadisimo lo deje no me servo la vida no me servo la vida muerto no esta vía loco bueno empezamos muy bien 3 a 1 tened bastante cuidado porque hay un sniper también hay uno con los que fue esta una buena una voy a cargar mira venga estoy respondiendo por aqui estoy respondiendo por aqui yubi oh brinco tocadisimo nooo por espalda me matan pero esta partida si esta poniendo super buena no malita matelo buena buena siento que van a responder por espalda loco que te dije? que les dije? que les dije? que por espaldas me veían no uy uy casi la doble vamos a activar esto por aqui quedamos en 9 bajitas uu uu maté como a 4 ahi loco a la vega buena buena maté como a 4 pero no la rifamos esta partita buena buena la de la la de la